Hoy quisiera aprovechar estos minutos para hacer también un llamado a que veamos unos numeritos interesantes. La tasa nacional de mortalidad infantil es de 5.5 por ciento, bueno, por cada mil nacidos. Pero resulta que en el distrito, uno de los distritos más pobres de Costa Rica, en el distrito de Chirripó, del cantón de Turrialba, es de 54.6 fallecidos por cada mil nacidos. Y esa realidad implica retos sustanciales, retos que son un llamado de atención para poblaciones que tienen una vulnerabilidad bastante alta, pero que por razones políticas o por algunos intereses están en una indefinición de sus territorios y en una indefinición de cómo invierte el Estado en esas diferentes zonas. No solo en Chirripó, sino en las demás, en todas las reservas indígenas de Costa Rica. Y esto también implica que, obviamente, respetando la autonomía de los pueblos y respetando su voluntad, no podemos obviar que es necesario legislar para favorecer la inversión y el desarrollo de esos pueblos. En campaña nosotros habíamos dicho que estábamos dispuestos a revisar la ley de caminos, porque lo que resulta en las diferentes comunidades del país o en las municipalidades del país es que la ley, que después se modificó, no recuerdo el nombre ahora, pero la 81.14, que le asigna recursos a las municipalidades, asigna 100 colones, por decir algo, pero queda voluntad de cada consejo municipal cuánto se invierte en esas zonas. Pero además, como está en indefinición esos territorios y dónde se puede invertir y dónde no, de ahí no hay desarrollo de caminos. Y sin desarrollo de caminos y teniendo claro que hay personas que tienen que caminar ocho horas de diferentes zonas a salir a Chiripó o a Grano de Oro, de ahí es imposible que haya desarrollo. Y es imposible también que haya una reducción de este índice de mortalidad, y es también imposible que haya posibilidades de agroindustria, de turismo rural, imposible que haya, digamos, visitación en las diferentes zonas. También como es difícil que el personal del MEP se traslade a esas zonas indígenas de Costa Rica. Yo quisiera invitarlos a todos a que hagamos una reflexión profunda de cómo podríamos incidir y otra vez, teniendo claro que hay una autonomía de los pueblos que hay que respetar y una manera de pensar, pero sí es necesario que revisemos cómo podemos colaborar en esas diferentes zonas del país. Yo también me llamo mucho la atención que hay procesos, por ejemplo, el Hospital de Turrialba, que atiende esas zonas que han durado años. Yo esperaría también que ya, al haberse adjudicado pronto, estemos en esa inauguración, que va a colaborar muchísimo en el tratamiento de atención de estas zonas, que va a tener un tratamiento bilingüe, que va a también tener un impacto social y económico en el cantón de Turrialba y en la región que corresponde a Turrialba, Jiménez e incluso Siquirres, trascendiendo la provincia de Cartago. Pero más allá de eso, es también anunciar que dentro de las posibilidades que se tienen de hoy y las condiciones que tiene el Hospital de Turrialba, se han anunciado mejoras, se han anunciado también ampliaciones de horario, de atención primaria y de atención de emergencias para poder desahogar lo que se está trabajando en el Hospital de Turrialba. También, eso sí lamento, que se hayan hecho levantamientos de procedimientos para rebajar salarios en una huelga hace poco, porque estaban en condiciones insalubres y eso lo estaré informando más adelante, una vez que tengamos una información más precisa. Pero en todo caso, aquí el reto fundamental que quiero plantear esta mañana es que hay poblaciones de este país que tienen condiciones absolutamente desiguales y que es una responsabilidad nuestra poder atender esas necesidades de una manera oportuna, con el respeto debido, pero atendiendo a esa humanidad que nos llama y nos invita. Muchas gracias.